Las únicas dos ambulancias que tiene el municipio de San Bernardino se encuentran actualmente averiadas. Para también paliar a esta situación lo que hacen es acudir al móvil de los bomberos o directamente piden ayuda a otras ciudades. Para la mala suerte de la comunidad de San Bernardino, las dos ambulancias, una administrada por el Consejo de Salud y la otra por la municipalidad, quedaron fuera de servicio al mismo tiempo. En el caso de uno de los móviles de emergencia, aparentemente la avería está en el motor, algo un poco más grave de lo que manejaban los responsables. La otra ambulancia que administra la comuna sigue sin ser entregada para su uso luego de un accidente ocurrido ya el año pasado. En realidad del Consejo de Salud la ambulancia más nueva venía con unos problemitas, se estaba trabajando en eso, se arregló, pero al final se descompuso más grave. O sea que era una cuestión mucho más... Por eso es lo que lleva su tiempo ahora. Entre que se presupuesta, se lleva al taller, se arregla, se trae, ahí se descompuso otra vez, se volvió a llevar otra vez de nuevo. Por eso es que está tardando. Hace cuestión de dos, tres semanas estamos sin ambulancia. Aparte tiene la municipalidad una ambulancia un poco más antigua, esa sí está también en el taller, ese había sufrido un accidente grave el año pasado, tuvo un choque frontal, ¿verdad? Y eso está todavía en reparación, pero tenemos conocimiento de que ya está por estar esa ambulancia y está como para estar operativa de nuevo. De momento, para hacer frente a la situación, el Centro de Salud local recurre a otros móviles de comunidades cercanas. Y generalmente se trabaja en redes con las otras instituciones de salud, está la ambulancia de Altos, están las otras ambulancias de otras ciudades cercanas. Generalmente se hace un trabajo de coordinación, viendo las prioridades. El asesor jurídico indicó que la reparación del móvil de emergencia estaría demandando un gasto de alrededor de 20 millones de guaraníes, recursos que actualmente, según dijo, ya están gestionando. El asesor jurídico indicó que la reparación del móvil de emergencia estaría demandando un gasto de alrededor de 20 millones de guaraníes, recursos que actualmente, según dijo, ya están gestionando.